Sí, el señor ya se apareció, cabe mencionar que estará por la ciudad, me mencionaba el señor Chavira, gente de Coparmex México DF, donde ellos están haciendo su labor, están tratando de investigar, dar parte de los hechos, dar conocimiento, una investigación propia por parte de la institución de Coparmex México y ellos mismos dar su punto de vista. ¿No han tenido ustedes comunicación con él todavía? Sí, tuvo acercamientos el señor Chavira mediante su abogado, ayer estuvo el abogado del señor Chavira en la Fiscalía, ayer se presentó por ahí y obviamente la semana pasada que él dio una rueda de prensa a su vocero de la Coparmex ayer en la Fiscalía. ¿Van a esperar a que la Fiscalía lo cite? ¿Se abrió ya la carpeta de investigación? Así es, ya se abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía, fue presentada por la Secretaría de Hacienda el viernes 24 de la tarde, por eso ayer se presentó el abogado de Chavira a la Fiscalía y pues bueno, ya los tiempos, la Fiscalía terminará los tiempos a seguir, ¿verdad? en cuanto a la investigación, en cuanto al expediente y como se vaya dando la integración del mismo.